Aquí no se pinoa, a gastarle el tiempo más. Aquí ya yo he gastado bastante y quiero eso de alante. Ma, quítate la ropa, hoy te quiero porque no me provoca. Me aso trago de whisky a la roca. Se subieron y ya no hay quien me baje. Y estoy que te arranco el traje. Es para que bien te ve, pon la mano en la pared. Lentamente muévete, no te hagas que tú sabes. Que en la cara se ve que quieres, tú me conduces a la maldición. Es para que bien te ve, pon la mano en la pared. Lentamente muévete, no te hagas que tú sabes. Que en la cara se ve que quieres, tú me conduces a la maldición. Nena, hace rato que yo te tenía en vela. Ahora te veo quitándote la tela. Dime dónde fue que fuiste a la escuela y aprendiste tanto. Así que agárrate y montaste en la montaña rusa. Yo no quiero excusa, guírate de intrusa. Bella con el traje de ese colorcito, pucha. Hicimos la cama en el piso y ahora pa' la ducha. Escucha, como que se acelera tu corazón. Ahora sin montar presión, sube pa' la habitación. Sola, ya no dices ni hola. Soy quien te acalora, ya yo me he convertido en tu droga. Es para que bien te ve, pon la mano en la pared. Lentamente muévete, no te hagas que tú sabes. Que en la cara se ve que quieres, tú me conduces a la maldición. Es para que bien te ve, pon la mano en la pared. Lentamente muévete, no te hagas que tú sabes. Que en la cara se ve que quieres, tú me conduces a la maldición. Tú me conduces a que la cama te cruce de espalda. Que te luces, no quiero que me acuses porque. Yo fui el primero que en la mano te puse, bebé. Cirujano que te hace lo que sea, mujer. Así que aguanta esa perla que le voy a dar. La duece pura y mortal. Tú dime si tú quieres, traguete lo natural. Para ponerle ese celebrito a maquinar. Aquí no se vino a gastarle el tiempo más. Aquí ya yo he gastado bastante y quiero eso de adelante. Maquita te la ropa, hoy te quiero porque no me provoca. Ve a esos tragos de whisky a la roca. Se subieron y ya no hay quien me baje. Y esto es que te arranco el traje. Es para que bien te ve, pon la mano en la pared. Lentamente muévete, no te hagas que tú sabes. En la cara se ve que quieres, tú me conduces a la maldición. Es para que bien te ve, pon la mano en la pared. Lentamente muévete, no te hagas que tú sabes. En la cara se ve que quieres, tú me conduces a la maldición. Oye, Justin Quiles, la promesa. Dímelo, nenos, dímelo. Freddy, Phantom, rompiendo el ritmo. Leo Naza, Rich Music, control de calidad. J. Quiles, dímelo, Jerry. Dímelo, Jerry. Dímelo, Jerry. Más Chiminari. R Smama業. Gracias por ver el video